¿Le rogaste demasiado a esa mujer? Así recuperas su respeto. Hola mis mechoncitos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y el día de hoy quiero compartirte algunas estrategias de cómo puedes recuperar el respeto de una persona, específicamente a una mujer a la que le rogaste mucho tiempo. Así que presta mucha atención y comencemos. Número 1. Cambia tu atención. Volteala hacia ti en vez de seguir enfocándote en ella. Velo de esta manera. Cuando una relación simplemente no funciona y quedó bastante desgastada por el hecho que tú quieras, pero si ese hecho es que le rogaste mucho tiempo e incluso te pusiste prácticamente de tapete para que ella te pisoteara, para que ella te faltara al respeto y demás, pues bueno, es la oportunidad perfecta para reconstruirte. Te digo esto porque necesitas ser consciente de que vienes de una dependencia emocional. Cuando no logras soltar las cosas de forma natural y necesitas estar insistiéndole, rogándole a una persona que no te deje, que te dé otra oportunidad y demás, pues es porque dependes emocionalmente de esa persona y porque de alguna manera te es imposible imaginarte la vida sin ella. Lo cual evidentemente, pues no es nada positivo. Así que esta puede ser una muy buena oportunidad para que te reconstruyas y para que trabajes en tu autoestima y en tu amor propio y creas más en ti mismo para que no vuelvas a caer en el error de rogarle a una persona que no quiere estar a tu lado. Número 2. Distancia y tiempo. Si ya eres consciente de que las cosas salieron de una manera totalmente opuesta a la que esperabas y que esa persona te perdió el respeto porque tú fuiste el primero que lo hizo, es importante que decidas alejarte. Y con esto me refiero a que te alejes no solo de esa persona, sino también de la situación. Deja de estarla procurando, deja de estar buscando información sobre ella en redes sociales, qué está haciendo, a quién le está hablando, con quién está, siguiendo sus pasos de alguna manera y seguir al pendiente de lo que hace o deja de hacer. No, es importante una vez más que te centres en ti. Aquí sucede algo muy curioso y es que existen diversos estudios que cuando una persona pierde la atención de alguien instantáneamente quiere recuperarla, incluso si no siente ninguna atracción o interés por él o por ella. Esto es porque de forma psicológica nos acostumbramos a esa atención, a ese cuidado, mimos y lo que tú quieras y si de repente sentimos la ausencia, es como que algo nos falta. Aunque esa persona realmente no nos interese para algo más, no queremos que se aleje, no queremos perderlo. Y esto es porque viene directamente de nuestro ego. A todo el mundo le gusta sentirse querido, le gusta sentir que la gente lo mira, lo respeta, nos gusta de cierta manera esa atención de una manera u otra. Evidentemente muchas personas lo hacen desde una muy mala manera porque buscan la validación de los demás, no simplemente esa atención, pero viene totalmente conectado con nuestro ego porque a pesar de que alguien no nos importe, sí nos importa esa atención. Número tres, es momento de que comiences a respetarte. Si permitiste todo lo que acaba de suceder es porque tú lo provocaste y la gente te va a tratar como tú te tratas. Por lo tanto, si esa persona te pisoteó, si esa persona no te valoró, si esa persona pasó por encima de ti, esto es porque lo permitiste. Y para que eso no vuelva a suceder, necesitas una vez más trabajar en tu amor propio. Cuando realmente te quieres, te valoras y te respetas, nunca permitirás que nadie dentro de tu círculo social, por más que lo quieras, te falte al respeto o te trate de dañar de alguna manera. Porque para que logren eso, tú tienes que entregarles ese poder. De lo contrario, no pueden, aunque quieran. Espera, antes de continuar, no olvides regalarme tu bollita de cariño si este video te está gustando y de suscribirte porque estoy segura que no querrás perderte ningún video, ¿sale? Continuemos. Número cuatro, cambia tu actitud. Si llegas a ver nuevamente a esa persona, es importante que te perciba como alguien nuevo, algo totalmente diferente a lo que está acostumbrada a ver en ti. El que te humilles, el que le ruegues, el que insistas. No, muéstrale una faceta diferente de ti mismo, alguien seguro de sí mismo y una persona que se respeta. Número cinco, establece límites. Esto es muy importante, sobre todo si sigues teniendo algún tipo de contacto con esa persona. Ya sea que trabajes con ella, ya sea que frecuente en ciertos lugares, no sé, el gimnasio, que sea tu vecino, no lo sé. Pueden ser muchísimas situaciones diferentes, pero en donde necesites seguir teniendo contacto con esa persona. Incluso si tienen hijos en común. Sí, probablemente estés pensando, Isa, pero si ya pasó todo lo que no tenía que pasar, que fue lo que precisamente provocó que me perdiera el respeto. Pues bueno, deja de pensar en esto y enfócate de este momento en adelante. Es momento de que comiences a poner los límites que no pusiste en el pasado. Cuando ella se percate de que estás trabajando en ti mismo y de que ya no estás tolerando lo mismo que antes, instantáneamente su trato cambiará hacia ti. Número seis, mejora personal. Para lograr lo del punto anterior, es importante que trabajes en ti mismo, porque si realmente lo único que haces es ponerte una careta y decir, ay sí, ahora soy muy seguro de mí mismo y demás, y simplemente actúas como tal, pero no haces nada al respecto para trabajar. Esta parte no servirá de nada porque tarde o temprano saldrá la persona que eres realmente y volverás a hacer lo mismo. Es importante que lleves una serie de pasos para que tengas una mejora constante. Por mínima que sea, necesitas crecer un poquito cada día y algo que puede ayudarte muchísimo es enfocarte en tus habilidades y en tus intereses, porque al desarrollar estas partes que probablemente las tenías muy olvidadas, muy dormidas te ayudará una vez más a centrarte en ti. Número siete, comunicación clara, pero comunicación que venga desde el respeto o dicho de otra manera, comunicación asertiva. Si tienes la oportunidad de hablar con ella, hazlo de forma madura. Deja de lado las tonterías que ocurrieron anteriormente, los dramas, los chantajes, rogarle, los gritos. Tú sabes, no es importante que dejes eso en el pasado. Y que te enfoques en el presente. Si me lo preguntan, este punto yo les recomiendo que lo hagan solo. Si tienes hijos con esa persona y donde evidentemente es necesario que lleven pues un buen trato, no llevar la fiesta en paz simplemente por el bienestar de su hijo y de ustedes mismos. No lo recomendaría tanto como para que recuperes a esa persona en una relación, pero de igual manera es algo que me preguntan muchísimo. Constantemente me dicen Isa la regué en tal cosa y soy consciente que yo soy el culpable y quiero recuperarla. Ahí el que tiene que analizar si vale la pena eres tú y pues si es así, también te servirá este punto. Número ocho, sé consistente y sé íntegro. Una vez más, es importante que lo que dices lo hagas, ¿sí? Porque si solo tratas de darle una imagen o no sé, hablas con él y le dices es que esto va a cambiar la típica, ¿no? Sí, mira, yo te quiero, ya no voy a hacer esto, 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 ahora me voy a convertir prácticamente en un ángel. Si realmente no llevas las cosas a cabo, eso no te servirá de nada y de hecho las cosas terminarán peor a como estaban. Y número nueve y por última, pero que también tienes que contemplar como una posibilidad, es la posibilidad de no recuperar su respeto. Sí, en muchas ocasiones los errores que cometimos pues dañan y lastiman demasiado las relaciones al grado de que es prácticamente imposible recuperarlas. Y no por el hecho de que esa persona no pueda verte con ojos distintos, sino porque al ver las cosas con madurez, entendemos que a veces es mejor dejar las cosas en el pasado como están y avanzar desde este momento hacia adelante, ¿no? Reescribir otro capítulo y no aferrarte a la misma historia. Así que sí, tienes que aceptar esa posibilidad y no puedes perder el control de decir No, pues si estoy viendo este video por esto y ella tiene que volver conmigo y demás. Pues bueno, tendrías que analizar que entonces estás exactamente en el mismo punto y que si no cambias esa idea y esa mentalidad, pues nunca lograrás recuperar ni su respeto ni absolutamente nada. Así que bueno, amores, para cerrar con este video y como siempre se los digo, la base de todo es que te respetes a ti mismo, que te quieras a ti mismo y que te trates primero como quieres que te traten, porque eso es lo que hará que las personas te traten con respeto y que tengan una buena imagen sobre ti, no, pero que sea real, no que sea algo creado y que sea de dientes para afuera. Así que lo indispensable y como siempre es que te centres en ti. De ahí viene todo. Si tú trabajas en ti, si trabajas en tu crecimiento, en tu mentalidad, en tus valores, todo eso llegará por sí solo. Así que bueno, amores, como siempre, cuéntame en la parte de los comentarios qué opinas al respecto y si quieres agregar cualquier cosa, ¿sale? Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. ¡Hasta la próxima mis mechancitos! ¡Bye!